Hola, soy Marta Lozano Molano, activista y compositora. Mi música social ha sonado por toda Europa y América promoviendo el desarrollo sostenible. Tengo el placer de presentaros un proyecto precioso que supondrá un paso más para la música social. Una campaña de crowdfunding con el objetivo de publicar un libro para la educación en valores titulado Música social. Música social es un método de composición musical y piano que facilita la educación en valores en la infancia y la juventud de acuerdo a los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Podrán aprender y trabajar sobre el fin de la pobreza, la igualdad de género, la acción por el clima, el consumo responsable, etc. En este libro, fabricado en papel ecológico, os propongo piezas para piano y ejercicios para la composición musical de 17 piezas de manera atractiva y amena, que serán la herramienta perfecta para que las personas jóvenes lideren la transformación social de su entorno. Tenemos 40 días para que este proyecto se haga realidad, pero necesito vuestra ayuda. Visita Verkami y descubre las recompensas que he preparado. Hazte con tu ejemplar o dónalo a quien pueda necesitarlo. Recuerda que participando en esta campaña estás contribuyendo a que nuestras y nuestros jóvenes sean más responsables con las personas y con el planeta para conseguir un futuro más gusto. Muchas gracias.